Amigos, televidentes, deportes, Adelnaida.com, Euris, Valdez, Euris, perdimos en el día de hoy, pero estamos en celebración. Sí, en el día de hoy nos encontramos con un gran francia, el abuelo que presionó, lo sacó de nuestras posiciones y lo soltó, ya tuvimos un cierto, lo que iba abierto. En este mundial, tú hiciste una madurez increíble, Euris, colocando en los momentos precisos, o sea, tú te siento como un guía de los muchachos ahí debajo del problema. Bueno, solamente entiendo, a ser lo que se pide, lo que también el entrenador, pero me gusta pensar en que tenemos que seguir todito encajando la pieza de cómo queremos, para abrir puro a un país, que fue bonito para ver cómo nosotros tenemos que mejorar, tenemos que mejorar, porque nosotros estamos en un gran equipo, nosotros queremos decir que nosotros tenemos que dar una línea de pases, para no tener repartida contra las respectivas, para que se está de esas cosas. ¿Qué sientes tú por su vez en el día de hoy, Euris? Definitivamente, fuera de ser un equipazo, para lo que siempre es tu persona el diálogo y para esa diferencia en la pesada. Bueno, se nos fueron el marcador, ellos siguieron apretando y nosotros nos tomamos el tiro y fue, digamos, eso pasa en el juego. No podemos ahora, es como alguna persona dice, no, que están desenfocados. No, no estamos desenfocados, no nos salieron las cosas viendo, que ellos están viendo. También nos salen de posada. No, es un equipazo. Claro, no tenemos que tomar el día. Pero diga, nos vemos contra equipazos. Las cosas que tenemos que hacer, para nosotros poder atacar a ellos, para nosotros poder poner a ellos en posiciones donde ellos no se sientan mal. En segunda ronda, arrancamos con Australia, estrategia. Como ya te dije, eso es lo que vamos a intentar de arreglar. De arreglar, no, de buscar cómo queremos atacarle a Australia, porque ellos también son equipos que nos van a personalizar. Eso nos van a meter muy de fácil, más se puede ver. Eso es algo que ya nos dicen los entrenadores. Nosotros, me imagino que la gente necesitaba ser sábado en la República Dominicana, pero ahora ya tienen que empezar nosotros. Yo los vi a ustedes en Perú, y honestamente nunca me imaginé que ustedes iban a dar los dos juegos que dieron aquí, en los dos primeros partidos espectaculares. Bueno, yo soy del partidos luego. Mucha gente no suele monitorear. Nosotros, cuando llegamos aquí, llegamos aquí con la expectativa de ir paso a paso. Nosotros no nos pusimos meta. Paso a paso, poquito a poquito, haciendo las cosas que queremos. Y creo que eso es lo que nos ha traído hasta aquí hasta aquí. Muchísimas gracias. Un saludo a toda esa fanaticada Dominicana. Sí, que sigan disfrutando y divirtiéndose con el baloncet, y que nos sigan apoyando. Que nosotros vamos a intentar dar lo mejor de nosotros como lo hemos estado haciendo antes. Gracias. Gracias. Gracias.